La primera sesión en el Congreso de esta legislatura deja el nombramiento de su presidenta Meritxell Batet e incontables gestos y anécdotas. Gestos protagonizados por los políticos presos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turul y Josep Rull entran en el Congreso recibidos por los aplausos de sus grupos Esquerra Republicana y Juntspercat. Saludos de Rull e Inés Arrimadas de Ciudadanos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la Cámara acompañado por el Ejecutivo. Detrás de su escaño, el líder de Vox, Santiago Abascal, sentado donde habitualmente lo hace el Grupo Socialista. Saludo entre ambos. El escaño de hoy es solo para este día. La Mesa del Congreso se encarga de repartir los asientos. Momento de votación para la presidencia de la Cámara. Entre subidas y bajadas y saludos, el paso está bloqueado. El presidente de la Mesa de Edad, Agustín Zamarrón, cuya imagen ha llamado la atención, lo destaca. Por favor, señores diputados, a ver si se ubican, porque hemos creado aquí una cola más grande que la del pan cuando la carestía. Vota Oriol Junqueras. Al bajar aprovecha para saludar a Pedro Sánchez. Son varias votaciones y, más adelante, Junqueras elige la escalera junto al presidente. Breve charla entre ambos. En un escaño, junto a un acceso, está Pablo Echenique, de Podemos. Un Ujier le acerca la urna para votar. En la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Meritxell Patet, tienen vicepresidencia y secretaría Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos.